¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por permitirme llegar una vez más con ustedes. Hoy tengo a una invitada de lujo, alguien que aprecio mucho, que conozco desde hace muchos años y que además me dio mucho gusto saber que estaba ella inmiscuida en temas políticos porque conozco su sensibilidad humana. Quiero presentarles a Ana Arana, es la dirigente estatal de Red Jóvenes por México. ¿Cómo estás Ana? Muy bien Jonathan, muy contenta y agradecida de que me des el espacio para que podamos platicar un poquito el día de hoy. Red Jóvenes por México era lo que antes se llamaba Frente Juvenil Revolucionario. Sí, así es. Antes el Frente Juvenil, ahorita ya desde hace ya cinco años, cuatro años, la Red de Jóvenes por México. Tienes un reto muy difícil, muy complicado. Sí. En esta nueva faceta del PRI, en la que la gente está muy… no solamente desilusionada de los partidos políticos, sino desilusionada en particular del PRI. ¿Cómo le haces para que los jóvenes participen en Red Jóvenes? Yo creo que, Jonathan, el PRI es muchísimo más grande que todas las personas que lo han conformado, pero sobre todo es mucho más grande que todas estas personas que le han hecho mucho daño a nuestro partido. Y fíjate que en un principio, cuando recién tomé la dirigencia, yo decía, madres, ¿cómo le voy a hacer en ciertos municipios? Sí, porque es complicado hacer que participen los jóvenes. Más en política, pero mucho más en un partido que… Sí. Incluso ya están pensando hasta cambiarle el nombre. Definitivamente. Y fíjate que fue lo más fácil. Uno en los partidos donde… perdón, en los municipios donde somos y donde éramos amigos, PRIistas, pues estaba cierta parte de la juventud activa. Pero donde éramos oposición, en mi caso, la isla de Cozumel, fíjate que es donde más fácil fue conformar los comités, armar el equipo, y poco a poco se fueron integrando más y más jóvenes a los que pudimos afiliar y que gracias a ellos la red hoy puede tener un número a nivel estatal, ¿no? Te puedo decir que fueron 9.004 votos los que metimos en todo el municipio, perdón, en todo el estado, la elección que recién acaba de pasar. Pero sobre todo fue mucho más fácil, Jonathan, porque yo he defendido muchísimo que cuando los jóvenes hablamos de política, te hablamos, uno, del tema estudiantil. Los jóvenes universitarios, los jóvenes de prepa, son aquellos que traen mucho más ganas. Son los que traen ganas de superarse, son aquellos que, o porque alguna razón han tenido que truncar sus estudios, entonces eso es un impulso para ellos y lo ven como una ventana de oportunidad. Sí, pero durante muchos años, los jóvenes universitarios, hablando de ellos en particular, tenían una tendencia o hacia el PAN o hacia el PRD, que eran los partidos obviamente de izquierda y derecha, así considerados. Muy difícilmente participaban en un partido como el PRI. Así es. Yo supongo que ahorita con lo descompuesto que está el tema político a nivel nacional y lo relevante que ha surgido este nuevo partido morena, yo supongo que las tendencias van cambiando. ¿Qué es lo que tú consideras que se te está facilitando? ¿El ser mujer? No tanto el ser mujer, porque yo creo que una mujer y un hombre pueden tener la misma capacidad. Yo creo que aquí lo que ha facilitado el que los jóvenes estén en el PRI es, por ejemplo, el 1 de 3. El que el PRI es el único partido que garantiza una participación real para los jóvenes en los cargos de elección popular. Bueno, ese es puro discurso. Mira, yo te puedo hablar, yo te puedo hablar, que yo siempre lo he dicho. Afortunadamente yo estuve, porque muy probablemente sin que yo haya estado tan bien se hubiera hecho el que peleamos, propusimos y logramos que se apruebe el famoso 1 de 3 o el, ahora sí que un poco más del 30%, que ya estaba en los estatutos, pero que ahora es una obligación. Entonces, ¿qué es lo que pudimos conseguir? El 1 de 3, ¿qué significa realmente? Que 1 de cada 3 candidatos tiene que ser joven. Ok. Por ejemplo, en la elección pasada se votaron en total por 1.500 candidatos. De esos 1.500 candidatos, 1 de cada 3 tenía que ser un joven menor de 35 años. Es un logro de Red Jóvenes por México, ¿no? Sí, es un logro de la Red Jóvenes por México, un logro para todos los jóvenes PRIistas del país, y un logro que encabezó nuestro dirigente nacional, nuestro vecino campechano Pablo Angulo Briceño, y es un logro que es real, es un logro que hay que afinar, es un logro porque hay que pelear todavía, pero es un logro que ya tenemos, Jonathan. Ana, está comprobado que temas como el género, o sea, es decir, cuando se le abre más espacio a las mujeres, que temas como el abrirle espacio a jóvenes, no significa realmente que la democracia se fortalece o que garantiza que va a haber mejores funcionarios públicos. Ahí está el secreto. Nosotros garantizamos que ese 1 de 3 sea para los jóvenes mejores preparados, los mejores cuadros, y a qué me refiero con los mejores cuadros. Aquellos no solo que tengan la preparación, sino que te conozcan los verdaderos problemas de la sociedad. ¿Pero cómo lo garantizan? Eso es muy complicado realmente. Nosotros hemos estado, en mi caso yo te puedo hablar, de una servidora, yo he estado trabajando desde hace muchísimos años en el PRI, conozco de entrada cuál es mi seccional, conozco de entrada quién es mi líder de Colonia, quién es mi presidenta, cuáles son los problemas que hay en Cozumel, cuántos seccionales tengo, cuál es la organización del partido, cómo está estructurado el partido en Canarro. Ok, tú sí estás preparada, sin duda alguna, porque además yo me consta, ¿no? Y te puedo hablar también de muchos jóvenes en el Estado que también lo están. Pero la selección real, a nivel nacional, es muy complicado que pueda ser específicamente con una selección real hacia jóvenes bien preparados. Para empezar, no hay una formación política auténtica en ningún partido político. ¿Cómo garantizas que realmente un joven, con ese logro que ustedes tuvieron de uno de tres, cómo garantizas que realmente pueda ascender un joven preparado? Y está muy claro y muy cercano el ejemplo, ¿no? El Partido Verde, que siempre ha sido su aliado y que creo que ahora es aliado de Morena, ¿de qué se nutrió de jóvenes? Fue un partido que realmente arrasó con la militancia juvenil, pero demostró que no tiene la madurez ni la responsabilidad para gobernar. Y por eso, obviamente, ha caído en su aceptación, en su número de votantes a favor. Vamos, a donde quiero llegar es, más que haber logrado el uno de tres, ustedes deben tener un reto mucho más fuerte. Así es, posicionar a los mejores preparados. Y formar, mejor dicho, hacer jóvenes preparados. Así es. Porque no hay jóvenes preparados, o sea, no hay un cúmulo de jóvenes preparados para poder cumplir cabalmente con ese uno de tres. A eso me refiero en particular. Mira, realmente yo te puedo hablar de, y te puedo decir casos muy específicos, el tema de José María Morelos, el tema de Cancún. Créeme, de verdad hay jóvenes que en verdad se merecen estos espacios, muchos jóvenes que han estado levantando la mano, y que hoy que el PRI está sacudido y que se ha estado quitando, ahora sí que a mucha basura de encima, es momento de voltear a ver a estos jóvenes, Jonathan. Y yo tengo el compromiso que eso así sea. O sea, que de verdad el uno de tres sea una realidad, pero que sea una realidad, te repito, para los mejores jóvenes, uno, como te dije ahorita, que conoce cuáles son las problemáticas de su seccional, de su distrito y de sus municipios, pero que también sean jóvenes, que tengan la formación de, por ejemplo, de un instituto de Reyes Heroles, o en mi caso una servidora de la primera escuela de mujeres priistas, ¿no? Que también te puedo decir que de aquí de Quintana Roo fuimos varias las que nos inscribimos, y en mi caso tuve la dicha de quedar entre los tres mejores promedios de todo el Estado, y también te puedo hablar de mujeres, jóvenes, que han estado tocando puertas a mujeres a las que no se les ha dado la oportunidad, y son a los jóvenes que tenemos que voltear a ver, a los jóvenes universitarios, aquellos que te hablan de ciencia y tecnología, aquellos que te hablan de medio ambiente, yo soy muy, pero muy, muy, muy partidaria del tema de medio ambiente y de protección animal, que son leyes que tenemos que voltear a ver, que son leyes a las que tenemos que hacerle caso y dejar de ignorar, o sea... Y aquellos que no son universitarios. Y aquellos que no son universitarios, apoyarlos para ver de qué manera se les puede ayudar a terminar. Aquellos que ya terminaron, como fue el caso que a través de la Red Jóvenes por México también pude conseguir para que se sigan preparando, hace dos meses pude conseguir mil becas para que los jóvenes que ya terminaron su universidad y que estudian, y que quieren seguir estudiando, pero que trabajan, puedan tener la oportunidad de tener un diplomado en línea, o sea, que no te quita tiempo, con un valor de más de dos mil euros y que es en las mejores universidades de España. Entonces, créeme que aquí lo que sobran, Jonathan, son ganas. Ganas de hacer que los jóvenes se superen, porque yo creo que si a los jóvenes les va bien, al país le va a ir mucho mejor. Deja de llamarle PRI, PAN, PRD. Aquí tenemos que dejar de ver colores. Yo siempre voy a defender mi bandera, y créeme que el corazón es rojo como mi sangre y como mi partido, pero cuando se trata de que al país le vaya bien, tenemos que voltear a ver las necesidades de todos los jóvenes por igual. Hay que ayudar a los deportistas. No puede ser que los deportistas se dejen de estar yendo a los campeonatos estatales, regionales, municipales, porque no hay en mi caso para el boleto de barco, porque no hay en el caso de Playa del Carmen para los uniformes, porque no hay como el caso de los jóvenes de José María Morelos que hacen básquetbol en sillas de ruedas, porque no hay para la gasolina. Bueno, hay muchas cosas que hay que componer. Tiene que dejar de existir. En términos, por ejemplo, lo que citas ahorita, los deportistas. Los deportistas realmente, muchos de ellos, no tienen la vocación, porque el deporte es un estilo de vida también. Y regularmente, en muchos casos, solamente están pensando en competencias. Es decir, lejos de pensar en una competencia, deberían de tener la formación y el amor por el deporte como un estilo de vida. Es que así es. Y la política es algo similar. Yo te decía hace un momento, cuando iniciamos el programa, que yo te conozco hace muchos años, y desde que te conocí, que estabas muy jovencita, ¿cuánta edad tienes ahorita? 28 ya. Yo creo que tenías en aquel entonces, no sé, como 15 años o algo así. Desde que te conocí, vi en ti esa sensibilidad. Gracias. Y sabía que podías tener, de alguna manera, esta ruta de entrar a la política y de hacer algo por tu país, por tu estado y por tu municipio. Pero, ¿cuántos jóvenes realmente tienen esa sensibilidad? ¿Cuántos realmente tienen esa disponibilidad? ¿Cómo borrarles el cassette cultural, político, de que entras a la política a hacer dinero, por ejemplo? Mira, ese es un punto bien importante, Jonathan. Y que ahorita nos estamos dando cuenta. Hoy te puedo hablar, muy en particular, de que los jóvenes de la red Jóvenes por México son jóvenes que están por convicción y no por remuneración. Porque no hay un peso. No hay un peso. Hay necesidades, pero hay muchas ganas y hay mucho amor por la camiseta, pero sobre todo por nuestros municipios. Entonces, a los jóvenes que tú veas, no hay manera que les digan acarreados porque no hay dinero. Entonces, realmente créeme que están porque quieren hacer algo por sus comunidades, algo por sus distritos, te repito. Es algo bien interesante, que los jóvenes que están ahorita no conocemos lo que es el estar aquí por dinero. Y eso es algo bien padre. El PRI no destina un presupuesto de sus prerrogativas para la organización de la red Jóvenes. Tal vez antes sí, tal vez después. Ahorita yo te puedo decir que no. Que nosotros realmente estamos, gracias al apoyo de, por ejemplo, de nuestros amigos empresarios, cuando vamos, por ejemplo, te repito, yo soy muy partidaria del medio ambiente. Entonces, muchas veces hemos hecho campañas de descacharrización, que el sábado vamos a tener una. Entonces, por ejemplo, pedimos apoyo a nuestros amigos. Cuando nos vamos a limpiar playas, pues también que las aguas, que las bolsas, cada quien con su carro, cada quien con su gasolina. Eso te demuestra quiénes están aquí porque en verdad quieren y no porque hay, o no porque no hay de otra. Entonces, yo creo que esta generación no hay que quitarle los ojos de encima, porque es una generación que va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Y, digo, yo recuerdo que hace poco vino la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Macía. ¿Qué le dijiste? O sea, ¿qué le dijiste que marque precisamente la diferencia y que hable de esta inquietud que estás mostrando a nuestros televidentes? Sí, precisamente vino a un evento, a una inauguración, a un banderazo de inicio de un programa de limpieza nacional que va a ser simultáneamente una vez al mes en todo el país a través de las dirigencias estatales, bajándose a las dirigencias municipales. ¿Limpieza de qué? De áreas, cualquier área verde o cualquier reestructuración, pero que sea en pro de nuestro medio ambiente. Yo siempre le he dicho, si no hay medio ambiente, no hay política. Entonces, a cuidar lo que nos compete, porque muchas veces dicen, ay, es que los políticos, ay, es que, ¿sabes qué? No han pasado por la basura. Órale, no han pasado por la basura, pero mantén limpio tu espacio. O sea, mantén limpio tu banqueta. O sea, no tienes cómo limpiar tu parque. Organízate con tus vecinos. O sea, no esperes a que el monte ya te llegue casi casi hasta el techo para estarte quejando. Yo creo que mucho de eso depende de nosotros, ¿no? Ya eso precisamente vino la maestra Ruiz Macía. Y fui muy sincera, la verdad. Y te digo, lo platico abiertamente, porque lo dije delante de toda la clase política, en un desayuno que hubo, y lo dije, que tenemos que dejar de, ahora sí que de llegar en las suburbans, y dejar y acercarnos a la gente. Hemos caminado nuestras comunidades, o sea, las 64 de José María Morelos, las 88 de Felipe Carrillo Puerto, y conocemos, Jonathan, perfectamente bien, la necesidad de un mayor contacto con la gente. La gente muchas veces solo quiere ser escuchada. Y muchas veces tú dices, oye, ¿sabes qué? No voy a una comunidad porque todos me piden. Pero no te das cuenta que de 50 personas, 30 te piden lo mismo. Y muchas veces es algo comunitario. Entonces, eso se tiene que hacer. Bajarse de las suburbans y dejar de hacer que la gente nos vea hacia arriba. Porque los políticos no son superhéroes. No son rockstars, como yo le he dicho. Son personas que están ahí para hacer de nuestro país un mejor lugar. Y lo dije. ¿Y qué te contestó? Bueno, fue micrófono abierto, pero mucho tiempo, digo, terminando el evento, no fue mucho tiempo, pero me dijo que, pues, felicidades. Y ya sabes, ¿no? Que sabe que estamos trabajando muy bien los jóvenes y que no bajemos la guardia. Y que en ella tenemos una gran aliada, ¿no? A través de... Pero nunca te dijo, vamos a agendar una reunión en una colonia. De hecho, aceptó una invitación que le hicimos a los jóvenes para un diálogo de la juventud con la maestra Ruiz Macié. Y estamos en las fechas, ¿no? Que te voy a pasar la fecha para ver si nos hicieras el honor de ahí de acompañarnos. Estando ella presente, el delegado nacional y nuestro dirigente nacional, Pablo Angulo. ¿De qué va a servirle a los jóvenes ese diálogo? Pues yo creo que tenemos que ser muy puntuales los jóvenes, como lo hemos platicado, en que cuando tengamos el micrófono y cuando tengamos este tipo de oportunidades, las sepamos aprovechar muy bien. Entonces, hay que ver cuáles son, por ejemplo, cinco las principales necesidades que recabamos durante la campaña y enfocarnos en esas. Porque no te puedes ir muy lejos. Son cosas que tenemos al alcance, Jonathan. Uno, los jóvenes entre 16 y 20 años te piden terminar sus estudios. O sea, que más becas, becas de transporte, becas de tenis, todo lo que conlleva los estudios. Ya hay una oferta del nuevo presidente de la República, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de que le va a otorgar becas a todos los jóvenes, incluso a aquellos que no están estudiando. Así es. Sí, es una beca de tres mil pesos, que de hecho ya empezaron a hacer, pasaron por mi casa, su casa, hace como dos semanas. Y sí, efectivamente, te piden tus datos, todo, ¿no? Sin distinción de partido político ni nada. Pero no solo es eso. Si te vas más adelante, los jóvenes de 21 a 25, ¿qué te piden, Jonathan? ¿Te piden que ya se graduaron o que no han podido terminar sus estudios? ¿Qué te piden? Un trabajo bien remunerado, aquellos que ya se graduaron. Después te piden, o el tema del primer negocio, ¿no? Entonces, ¿qué te piden después los jóvenes de 25 a 30? ¿Sabes qué? Me quiero casar, o embaracé a mi novia, o ya me quiero juntar. Entonces, te piden el apoyo para la vivienda. Entonces, es ese tipo de cosas los que nosotros tenemos puesto el enfoque. ¿Cuál es tu visión de estos nuevos gobiernos que acaban de empezar y que llevan aproximadamente 40, 50 días? ¿Qué opinas de cada uno de los nuevos presidentes municipales, de los 11 municipios que tiene Quintana Roo? Pues mira, yo creo que es muy pronto para hacer una crítica. Sin embargo, te puedo decir que en el tema de Cozumel vemos en Pedro Joaquín un gran aliado, una persona que hizo promesas de campaña basadas en las necesidades de los jóvenes. Te puedo decir que él habló de becas para los jóvenes, te puedo decir que él habló para el tema del apoyo para los jóvenes y el primer empleo. Por ejemplo, el primer año de tu primer empleo a partir de que él entró será libre de impuestos. Entonces, es algo que nos viene a hacer mucho. Es una propuesta que se ha hecho y que además funcionó, si no me equivoco, en el 2013, 2015, por ahí. Eso es lo importante, el tema de la funcionalidad y el tema de que se lleve a cabo. Por ejemplo, en el tema del licenciado Pedro, los jóvenes confiamos en que así será. En el tema de Juan Carrillo, por ejemplo, en Isla Mujeres, vemos en él una persona emanada 100% de la red Jóvenes por México, que puedes ver su ayuntamiento, que le da muchísima oportunidad a los jóvenes y a las mujeres y que, bueno, esperemos de isla a isla, pues le deseamos lo mejor, que Isla siga creciendo y no podemos más que mandar y ofrecer nuestras manos para que sea un destino turístico mucho mejor de lo que ya está. En el tema de la zona maya, yo lo que puedo recomendar, digo, en mi corta edad y corta experiencia, es que sí tienen que bajar los nuevos presidentes municipales a las comunidades, escuchar a la gente. Tenemos el caso de la alcaldía de Tiozco, que no puede ser posible que se tuvo que pautar por todas las irregularidades que hubieron el domingo. Que de hecho, ahí le mando saludos a mi compañero de fórmula, Francisco Potpech, un joven que levantó la mano porque nadie la quería levantar porque iba en contra de una persona supuestamente cercana al presidente municipal y nadie quería. Y él dijo, órale, yo me lo aviento. Y de hecho, se pautó la elección por las inconsistencias. Entonces, creo que no va por ahí la situación. Entonces, quiero entender que lo que tú estás haciendo, es tratando de fomentar que los jóvenes tengan el apoyo necesario para la educación. Desde la perspectiva, obviamente, de la principal necesidad que tenemos todos los seres humanos, que es obviamente tener una buena educación para ser mejores personas. Así es. También quiero pensar, de acuerdo a lo que estoy escuchando, es que quieres aprovechar ese logro del uno de tres, que significa que cada tres candidatos tiene que haber uno joven. Sí. Y quieres aprovecharlo para preparar a los jóvenes que puedan ser en un futuro representantes populares, ¿no? No, 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 no. Al contrario, quiero aprovechar eso como dirigente estatal para posicionar a los jóvenes que se han rompido, que han venido rompiéndose el alma, perdón, desde hace muchísimo tiempo y que están listos para ocupar, en este caso, diputaciones locales para elección que ya tenemos prácticamente en puerta, ¿no? Sí, en el 2019. Sí, y te puedo hablar que vamos a seguir fomentando, este, ahora sí que... O sea, ya están preparados. Sí, sí, te puedo hablar de jóvenes que están listos para levantar la mano, para llegar y proponer una iniciativa, para reformar una iniciativa, para promover lo que los jóvenes necesitamos, pero no solo eso, ya estando ahí, vamos a dejar de ver edades, claro, siempre enfocándonos en lo que es nuestro... Ok, entonces, de las 15 candidaturas que tiene Quintana Roo para el Congreso local, tú aspiras a que 5, por lo menos, le toque a los jóvenes. Sí. ¿De qué rango de edad? De 18 a 35 años. De 18 a 35 años. Sí, la verdad. Es el compromiso que, además, está ya estatutariamente, ¿no? Sí, estatutariamente está. Ahora, el compromiso que tenemos los dirigentes a nivel nacional, este, como cabezas de los jóvenes, por así decirlo, es que nosotros posicionemos, o más bien, le demos la oportunidad para esos espacios a nuestros mejores cuadros, aquellos que sabemos que no se van a volar, que no se van a inflar, pero sobre todo, que van a estar presente en todas las decisiones que el partido lleve a cabo. Y eso también va a llevar como norma, o lleva como norma en las plurinominales, supongo. Sí, también. O sea, en las tres primeras posiciones tiene que haber un joven de ese rango de edad. Así es. ¿Tú vas a aspirar al Congreso? Mira, ahorita lo que aspiro realmente, Jonathan, es que a que se cumpla y a posicionar ya sea tres hombres y dos mujeres o tres mujeres y dos hombres. Y tal como lo platiqué con el presidente del partido estatal, el ingeniero Manolo Díaz Carvajal, estamos también dispuestos, como él me dijo, a que si las encuestas que en su momento el partido posicionan a más del 30% de los jóvenes, pues que sean más del 30% de los jóvenes que encabecen nuestras candidaturas, pero que tengan la clara oportunidad de ganar con propuestas que en verdad se puedan llevar a cabo, pero sobre todo con propuestas que sólo beneficien a la comunidad y no a ellos. Sí, que eso es algo muy complicado, ¿no? Sí, de hecho te puedo platicar que los diputados federales de Morena habían mencionado que el sueldo, que iban a hacer una propuesta, que el sueldo de ellos se redujera a la mitad y Pablo Angulo estaba encabezando una que dijera, no, se reduce a cero, ¿qué tal? Sí, mucho mejor, digo, estamos hablando de un país, del país de nunca jamás, un país donde los funcionarios públicos o representantes populares no cobren, digo, sí hay en el mundo algunos, pero México lo veo muy lejos de eso. Pues mira, yo creo que esta generación puede tener esa lejanía mucho más cerca de lo que nosotros queremos, de verdad que tenemos la camiseta bien puesta y te puedo hablar de jóvenes en el Estado, jóvenes en los municipios, pero también jóvenes en la región, o sea, en todo el país. Has escuchado, supongo que hay denuncias públicas y creo que también jurídicas en contra de esta legislatura, la 15ª legislatura sobre desvío de recursos y por ahí están desaparecidos 100 millones de pesos. ¿Qué opinión te merece? Es lamentable, es muy lamentable que nuestros diputados y es lo que nosotros estamos diciendo, lleguen a las sillas nada más uno para sentarse y dos para disfrutar, tres para estarse vendiendo, la verdad. Nosotros queremos hacer de la siguiente legislatura un cambio radical y no sólo de la siguiente, sino de todas las que vienen y de la Cámara Federal y del Senado, de verdad queremos dejar a un lado estos como, estas piedras que nosotros tenemos que cargar por los errores que los priistas y que los no priistas hacen. Sí, por ejemplo, el Auditor Superior del Estado es nombrado por el Congreso, es trabajador prácticamente del Presidente del Congreso del Estado, que aunque ya no va a haber la gran legislatura en la siguiente legislatura, ¿qué propondrías? ¿a quién debería de rendirle cuentas y a quién debería de hacerle caso el Auditor Superior del Estado para poder evitar esos desvíos de recursos en el Congreso? Yo creo que definitivamente tiene que ser autónomo, o sea, no podemos depender de una persona que depende de otra, tiene que ser una persona que no sienta en la presión justamente lo que tú y yo platicábamos hace ratito antes de entrar en la entrevista, porque es la única manera de poder tener uno, credibilidad y dos, libertad en la toma de decisiones, siempre y cuando esa libertad sea con mucha responsabilidad, pero siempre en miras a la justicia que necesitamos. En fin, hay muchas cosas todavía en el tintero, yo te voy a esperar una nueva entrevista para ver algunos resultados, estás realmente posicionado muy bien en redes sociales, ahí te he visto que has estado en varios municipios del Estado, supongo que no ha sido un trabajo muy sencillo, sobre todo porque para hacer política hay que tener dinero, sin embargo es parte de lo admirable que yo veo, otra de las cosas que admiro mucho y que veo que estás haciendo bien, es que estás realmente despertando en los jóvenes un interés por participar en política y el reto es doble porque lo estás haciendo hacia el PRI, que es un partido que como decías hace un momento, pues no las lleva del todo bien con la sociedad, por los resultados que ha habido a nivel nacional, entonces yo realmente me admiro mucho de lo que estás haciendo, te espero aquí muy pronto nuevamente y espero que sigas sin claudicar porque es tan difícil el camino que a veces supongo que te puede entrar el espíritu es decir, ya voy a dejar todo esto y mejor me voy a ejercer mi profesión o hacer otra cosa. Hombre, soy politóloga de profesión, entonces soy de aquí. Sí, pero bueno, pero hay muchas maneras de ejercer la política sin necesidad de estar en un partido político, ¿no? Sí, definitivamente, Jonathan, el PRI, la política y el país en general atravesamos por una situación, bueno, está de más decirlo, extremadamente difícil y muchas veces cuando las cosas se ponen difíciles por no decirles feas es cuando uno se pregunta ¿en verdad tengo la necesidad de estar acá? Pero no me veo haciendo otra cosa, no me veo haciéndome de la vista gorda por todas las necesidades por las que estamos atravesando y cuando me refiero a estas necesidades hablo de que de aquí parte la raíz de los problemas de México y no me veo no aprovechando esta oportunidad que los jóvenes me están dando que mi partido me está dando no me veo desaprovechándola y tengo que aprovecharla dando lo mejor para los jóvenes no solo para mí porque de nada me sirve estar bien yo si no hay jóvenes bien preparados si mi estado no tiene líderes si mi estado no se convierte en un semillero de jóvenes que puedan sacar la cara por nuestro partido porque no puede ser posible que con miras a la elección te hablo de ciertos distritos que digo no pienso en ningún candidato yo creo que contigo el PRI si la acertó con muchos políticos que realmente no tienen un sentimiento noble hacia la ciudadanía en tu caso me consta que sí y te auguro lo mejor muchas gracias Jonathan y de verdad muchas gracias por la invitación o fuera del PRI pero yo estoy seguro que siempre va a ser algo grande muchas gracias muchísimas gracias gracias por venir aquí a Canunchanel no al contrario me siento como en casa una vez más gracias es tu casa y por supuesto gracias a usted por permitirme la oportunidad de dirigirme a ustedes y presentarle a una más de mis invitadas que tengo o que tuve aquí en Canunchanel hasta pronto todo más y ¡Suscríbete!